La América Latina Izquierdo 12 Don Maduro se molestó con Boric, Tillo y Petro que dicen que son una izquierda fracasada y cobarde porque Castillo dice que no le gustaría que el Perú se convierta en Venezuela, Nicaragua o Cuba y Boric, el retroceso democrático en Venezuela ha sido brutal y Petro enfatizó que no es su camino, que es la izquierda democrática, respetuosa de los derechos humanos capaz de ética de sí misma y Petro, Maduro, Maduro es una persona que está dentro de la guerra de la muerte imagen de Maduro es de una izquierda es un integrante muy conservador de las facciones más regresivas de la mundial están tratando de defender que el mundo permanezca en una convocia ahora todos atacan a Maduro, ¿qué pasó? yo quiero entendernos todo esto bajo el movimiento al Maduro vamos a quitarle al socialismo el estigma Maduro vamos a quitarle al socialismo ese estigma que es Maduro o el estigma de lo que significa al lugar en el cual el socialismo ha llevado a Venezuela entonces lo cierto es que estos personajes van a llevar a sus países a estadios como el de Venezuela muchísimo más rápido que el recorrido que ha tenido que vivir Venezuela durante los años del chavismo y lo van a llevar a velocidades realmente sorprendentes porque cuando uno ve el proceso en España donde hay una institucionalidad muy superior y asusta la velocidad con la que están haciendo las cosas como está deteriorado todo el esquema político español y cuando uno ve los intentos que se hacen a través del proceso constituyente chileno donde hacen lo propio pido un imposible con un ejemplo a nivel de Unión Soviética y muestro todo este asunto del poder para el pueblo y las empresas dominadas por los obreros y cada una de estas cosas lo monto bien arriba técnicamente donde sabemos que todo eso es un imposible para que me aceptes lo menor para que me aceptes la penetración para que me aceptes de entrada a otra gran cantidad de cosas como si fuese una vulgar negociación política la entrega del país al imperio del socialismo en el caso de Chile el trabajo es hecho a dos bandas entre el Wory y el proceso constituyente el proceso peruano es distinto porque el caos político que ellos tienen como hablábamos hace un par de semanas es un asunto muy viejo tienes a todos tus presidentes presos o el que se suicidó todos envueltos en temas de corrupción entonces no tienes como no hay referente político en Perú que pueda más o menos intentar hacer algo ni siquiera el mismo gobierno el gobierno está en manos de una cosa como Castillo y lo que va a sufrir Colombia es increíble tú sabes que hay una cosa que es bien interesante con lo que está sucediendo en Colombia y quizás que Colombia logre nuevamente esquivar esta bala a pesar de los candidatos contrarios a Petro porque esto es increíble lo que está sucediendo en Colombia es tan impresionante de que los candidatos contrarios a Petro son increíblemente inútiles pero Petro se está matando solito a una velocidad impresionante entonces yo no dudo que frente a la realidad si la fotografía electoral para el momento de las elecciones es la misma de hoy que Petro lamentablemente obtenga la presidencia pero el asunto es que todo el daño político-electoral se lo hace Petro solo no se lo hace al resto no se lo hace la estructura que debería de identificar a Petro como algo dañino no el solito se encarga pero esto me es un rito raro cuando escucha a todos hablar Venezuela pero maduro por eso es un movimiento coordinado es un movimiento coordinado el asunto es quitarle al socialismo en este plan maduro ¡Mata!